¡Ahí! ¡Ahí están! Oye, ¿qué no son dos osos? ¡Ahí vienen! 41 minutos antes ¡Nueve! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Retrocede seis pasos! ¡Ay no! A ver, Bard Rangers Mientras Maisie y Bella están fuera Necesito que inventemos algunos dispositivos de control para dinosaurios El Dino Master nos dejó algunos gadgets potentes Pero suelen ser peligrosos ¡Estamos jugando! ¿Qué? ¿Eso no puede esperar? Ah, bueno, me quedaré con esta insignia del logro de domador de reptiles Si no la quieren, ok ¿Qué hacemos? Me encanta escucharlos Tenemos un espinosauro rebelde Necesitaré esas ideas en una hora Es poco tiempo Que diga, tú tranquilo Es suficiente Ya por favor, salgan, salgan Es hora de que jueguen Les preparamos algo de diversión Muy pronto Muy pronto serán más grandes que nosotros Bastante, yo creo Por eso hay que entrenarlos ahora Empecemos con la obediencia Atrápala Ten Trae la pelota, bonita ¡Ve por ella! Ya hazlo Está bien A lo mejor les gustan más Los deportes Oye Sam, ¿se te ocurre algún nuevo gadget? Aún no, pero casi tengo algo ¿Qué hay en el libro? Ah, solo tengo bocetos ¿Tú diseñaste todo eso? Sí, casi todo Será mejor que me ponga a trabajar en otras ideas ¡Suerte! Ok Una vez más ¡Tráelo! ¡Ese era el último juguete! ¿A ti te hizo caso? No, pero tengo un buen presentimiento Los patos son aves Y las aves casi son dinosaurios Esto será como una reunión familiar Ok, nuevo plan Bueno, yo seré la tía del Alosaurus Oye, lo hiciste ¡Excelente! ¡No sea desobediente, señor! ¡Yujú! ¡A Rexha! Hola, Park Ranger Sam ¿En qué puedo ayudarte? Necesito ayuda para hacer un Dino Gadget Déjame pensar Oye, ¿está bien si digo que fue mi idea? Es decir, tú no quieres una insignia ¿O sí? Lo siento Mis servicios no están disponibles en este momento Ok, ¿compartimos el crédito? Como una colaboración Lo siento Mis servicios no están disponibles en este momento Ya entendí Eres egoísta Aunque tal vez puedas ayudarme, ¿quieres? ¿A Rexha? Conecta a Dino Master Llamando al Dino Master Pero recuerda que fue tu idea, no la mía ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Estás lista para regresar y pedirme perdón? ¿Qué? No Necesito me ayudes con una idea y sé que eres bueno con los gadgets Ah, entonces me necesitas, ¿eh? Dime qué tienes en mente No sé, quizá algo que sea grande y con relleno Para que los dinosaurios puedan sentarse, ¿qué tal? ¿Qué? Qué floja, solo piensas en el descanso ¡No! Te diré que, como hoy me siento caritativo, te daré mi peor idea Que sigue siendo diez veces mejor que tu mejor idea Oye Sam, ¿ya estás lista? ¡Sí! Entonces iré a buscar a Asher ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ok, y ahora gira Tú eres el más pequeñito aquí, ¿verdad? Aún no lo logras No obedece Básicamente solo quiere jugar y jugar con Asher Pero conmigo es como si no estuviera aquí Tal vez tienes que animarlo Enséñale que te emociona jugar con él Tienes razón, buena idea ¡Escúchame! ¡Ve por el frisbee! No, no, yo iré Te voy a enseñar cómo se hace Pensándolo bien Quizá le siga enseñando luego Guarda a los bebés ¡Para que ya me hiciera el Dino Cuartel! ¡Es urgente! ¡Por favor, respondan! ¡Oye! ¡Espera! Muy bien, Asher Escuchemos tu propuesta para el próximo Dino Gadget Tengo este cuaderno lleno de ideas Dino solo tres, con eso basta Ah, si tú lo dices Ok ¿Cuál es la mejor forma de asustar a un Alosaurus? Eso parece una broma Ni idea ¿Cómo se asusta a un Alosaurus enojado? ¡Gran pregunta! ¡Te enseñaré! ¡Un asteroide! ¿No se quieren extinguir otra vez, o sí? Tienes razón, Asher Muy efectivo A continuación Este silbato de aquí Hace que cualquier Dino que lo escuche Se haga popó ¡Espera! ¿Seguro que solo funciona con dinosaurios? Ah, no estoy seguro de eso En ese caso Dejemos el silbato incitador de popós para otro Dino ¡El Boyzitoki! Puede imitar la voz de cualquiera ¡Dena, agárralo! ¡Hola! Soy Sam Y así es como hablo Hola Soy Orson Y me encanta seguir las reglas Hola Soy Maisie Considérame tu linda hermana mayor ¿Qué tal? ¿Les gustó? Muy impresionante, Asher Aunque estoy seguro de que Sam también tiene algunas grandes ideas ¡Adelante, Sam! Ok, cuando los pájaros se comen las cosechas de una granja necesitas un espantapájaros, ¿verdad? Y yo hice uno que es... Para dinosaurios Y con ustedes... ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Asusta? Ya digan algo Ten seguro que eso asusta ¡Se parece a ti! Aquí Orson ¡Mais y el Dino Cuartel! Necesitamos apoyo Tenemos un Espinosaurus y está a punto de espinarnos Ay, Spinosaurio Entendido, Rangers, voy para allá Tendré que pasar desapercibido Spiny, yo no soy de su agrado ¿El Spinosaurus? ¡Odio al Farf Ranger Orson! ¡Espera, eso me da una idea! ¡Sam, trae tu Spantosaurus! Oye, ¿qué no son dos, Orson? ¡Ay, querido! ¡Sam, tu turno! Estoy lista Spiny, soy tu viejo amigo, Orson No pareces tan malo Sí, ya me oíste ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡No! Creo que eso sí funcionó Y creía que no serviría Oye, Asher ¿No me prestas tu boicito aquí? ¡Claro! Ok, hay que intentarlo otra vez Quiero que la... ¡Atrapes! Oye, ¿cómo sabías que funcionaría? Sé que se entiende con Asher Cada dinosaurio tiene su humano favorito ¿Entonces yo soy tu favorita? Sam, por ese Spantosaurus tan guapo y elegante Te condecoró con la insignia Domador de Reptil Muy bien, Park Ranger Sam ¡Gran idea! Y Asher, por ayudarnos con la idea de Sam Y ser tan valiente Te condecoró con la insignia Titán del trabajo en equipo ¡Guau! ¡Gracias! También hay que reconocer que Asher tenía otras ideas muy buenas Oigan, ¿y qué hace esto? ¡No!